Bueno, 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 aquí estamos con la campeona de la categoría B, Gabriela Sebasco se lleva el abierto de Marrakech, Baguido Tennis Pro, ganan la espinada en Tendría Martínez, y bueno, tenemos unas últimas palabras para cerrar, ya es de noche, nos están echando, nos piden que apaguemos la luz, bueno, contanos Gaby, ¿cómo lo viviste? Bueno, la verdad que muy lindo, el día espectacular, el lugar hermoso, y bueno, duro, duro todos los partidos, pero la final, peor que peor, Andrea, la verdad, todo devuelve, así que durísimo. Te la hizo complicada, 7-5, durísimo, pero bueno, aquí estamos, así que gracias a todas las chicas que nos esperaron. ¡Felicitaciones! ¿A quién le dedicamos el torneo? No, a nadie, que se llama, a mis hijas. Eso, eso, a la familia que le hagas venir a jugar, che. Exacto, obvio, obvio, más vale. Muy bien, entonces cerramos así, muchas gracias Gaby, felicitaciones y te esperamos próximamente. Dale, suerte.